Soy mujer y estoy orgullosa de ser independiente. Soy mujer y estoy orgullosa de valerme por mí misma. Soy mujer y estoy orgullosa de sacar adelante a mi familia. Soy mujer y estoy orgullosa de ser independiente. Soy mujer y estoy orgullosa de trabajar en Sheraton María Isabel. Soy mujer porque... y estoy orgullosa de ser abuelita. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una mujer muy trabajadora. Soy mujer y estoy orgullosa de superarme cada día. Soy mujer y estoy orgullosa por ser mamá. Soy mujer y estoy orgullosa de ser mamá de tres niños. Soy mujer y estoy orgullosa de ser profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de mí y de que todas somos muy fuertes. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una mejor persona. Soy mujer y soy orgullosa de ser parte de esta compañía. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una sociedad trabajadora liberal donde la mujer puede ser escuchada, puede tener oportunidades laborales y puede ejercerse sin necesidad de que sea oprimida. Soy mujer y estoy orgullosa de ser mamá. Soy mujer y estoy orgullosa de ser independiente. Soy mujer y estoy orgullosa del éxito profesional alcanzado hasta el día de hoy. Soy mujer y estoy orgullosa de ser y de formar parte de Sheraton María Isabel. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una profesionista. Hola, soy mujer y estoy orgullosa de ser mujer y de lo que he logrado por ser mujer. Soy mujer y estoy orgullosa de ser independiente. Soy mujer y estoy orgullosa de amar a los animales. Soy mujer y estoy orgullosa de ser independiente. Soy mujer y estoy orgullosa de poder dar vida a otro ser humano. Soy mujer y estoy orgullosa de terminar una carrera y poder trabajar aquí. Soy mujer y estoy orgullosa de ser una mamá muy luchona. Soy mujer y estoy muy orgullosa de ser madre y sobre todo de ser mujer. Soy mujer y estoy orgullosa de ser tía consentidora. Soy mujer y estoy orgullosa de lograr siempre lo que me propongo. Soy mujer y estoy orgullosa de mis hijos. Soy mujer y soy orgullosa de trabajar aquí en el Hotel Sheraton. Soy mujer y estoy orgullosa de ser libre. Soy mujer y estoy orgullosa de mis hijos. Soy mujer y estoy orgullosa de poder trabajar. Soy mujer y estoy orgullosa de ser trabajadora. Soy mujer y estoy orgullosa de mí misma. Soy mujer y estoy orgullosa de seruest anillo de ser único que se llama ser María Duarte Guerrero. Soy mujer y estoy orgullosa de serлат4L.